¡Suscríbete al canal! Hace algunos días, en uno de los cursos que estaba yo dirigiendo, una persona me preguntó, Guillermo, ¿por qué es tan difícil cambiar? Y me parece interesante la pregunta que esta persona me hizo porque es una pregunta que se hace de manera recurrente y que posiblemente tú también en algún momento te has hecho. Es un gusto que estés acompañándome el día de hoy en este espacio en el que, como sabes, es un espacio en el que vamos a enriquecernos mutuamente. Y sí, voy a hablarte acerca de esto que tiene que ver con ¿por qué es tan difícil cambiar? Aunque existen varios factores que tienen como resultado que entendamos o veamos como muy difícil el cambio, hoy voy a hablarte de cuatro que generalmente se presentan y que precisamente nos dificultan en lograr aquello que queremos. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Bueno, en primera instancia quiero decirte que uno de los factores que influye para que esto se dé es el hecho de que percibimos precisamente el cambio como algo difícil. Recuerda, hace unos días te decía en otro programa que nuestras palabras juegan un papel importante en la manera como abordamos nuestras acciones o dicho de otra manera, la manera como pensamos, la forma como pensamos dirige nuestras acciones. Si yo pienso que el cambio es difícil, el resultado va a ser precisamente percibirlo como algo que genera dificultad. Pero además de esto, al momento de pensar que el cambio es difícil, lo que sucede es que lo cargamos de una emoción no grata, una emoción difícil. Y recuerda que en otras ocasiones posiblemente te he dicho que hay dos cosas que nos mueven, el dolor y el placer. Específicamente evitamos aquellas cosas que nos generan dolor. En el momento en el que identificamos como difícil algo, en ese momento lo cargamos de una emoción negativa. Dicho de otra manera, en relación a lo que te estoy diciendo, pensamos en el dolor que implica ese cambio. Y entonces aquí podría decirte que ya estamos empezando con el pie izquierdo. Ese sería el primer factor. Lo percibimos como algo difícil. Este factor entonces va a influir para que el cambio se nos dificulte. El segundo aspecto que nosotros manejamos y que influye para que lograr algo nos resulte complicado es el hecho de que pensamos, cuando estamos intentando generar un cambio, en cambios que sean evidentes. Queremos resultados monumentales o gigantes y en poco tiempo. De hecho, se dice que vivimos la época del cambio acelerado. Y esto se ha notado en todas las cosas que nosotros venimos haciendo. Incluso platicaba yo hace unos días con algunas personas, que quienes tuvimos la oportunidad de ver el inicio del internet, recordaremos que al principio cuando nos conectábamos, pasaba un buen rato para que tuviéramos respuesta en nuestra computadora de esta conexión. Escuchábamos un riddle y después entonces nos conectábamos. Hoy en día, en el momento en el que prendemos nuestra computadora, quisiéramos que apareciera inmediatamente lo que queremos o incluso comentábamos algo que también se ha dado. Hace algún tiempo, algunos de nosotros escribíamos una carta y esperábamos un buen tiempo para recibir la respuesta. Hoy, no terminamos bien de escribir un correo electrónico o enviar un mensaje a nuestro teléfono y ya estamos esperando que la persona nos conteste inmediatamente. Lo mismo sucede, sin darnos cuenta, pero lo mismo sucede cuando intentamos generar cambios. Queremos cambios rápidos, pero además queremos que sean evidentes. Este sería entonces el segundo de los factores que nos dificultan generar el cambio. Entonces ya tenemos que el primero sería verlo como algo difícil y el segundo esperar resultados monumentales en poco tiempo. El tercer aspecto que influye y de los cuales te quiero hablar el día de hoy es el hecho de que esperamos que cuando decidimos cambiar las cosas se den de manera rápida, pero además sin ningún contratiempo. Es como si el hecho de que yo decidiera empezar a hacer algo diferente en automático me dotara de los elementos, de las habilidades o capacidades necesarias para que todo fuera miel sobre hojuelas. Y eso no es así. Nos vamos a encontrar con obstáculos, con dificultades, porque estamos dándonos cuenta que estamos caminando un camino que no habíamos caminado antes. Y esto entonces nos implica que va a haber dificultades, que va a haber obstáculos, va a haber contratiempos en mi proceso de alcanzar lo que yo deseo. Hasta aquí entonces tenemos ya tres aspectos. El primero decía pensar que es difícil. El segundo esperar cambios monumentales en poco tiempo. Y el tercero, el hecho de que asumimos que una vez decidido que yo voy a cambiar, todo va a salir como yo lo deseo, sin ningún contratiempo. El cuarto de estos factores que hoy quiero platicarte es el hecho de que pensamos que la fuerza de voluntad es fundamental y es necesaria para lograr el cambio. Y que si yo no tengo fuerza de voluntad, entonces las cosas no se van a dar. Se han hecho estudios en donde se ha llegado a la conclusión de que la fuerza de voluntad es un mito para generar cambio. ¿A qué me refiero? Al hecho de que la realidad es que la fuerza de voluntad va desgastándose, se ha comprobado que va desgastándose a lo largo del día. Déjame te lo planteo de otra manera. Cuando nosotros empezamos el día, si bien es cierto, nosotros estamos con la idea de que vamos a usar la fuerza de voluntad para mantenernos en el camino de aquello que deseamos cambiar y pensamos que solo ahí usamos nuestra fuerza de voluntad, la realidad es que no solo en ese momento vamos a usarla. Te decía, a lo largo del día nosotros estamos poniendo en juego nuestra fuerza de voluntad. Y déjame planteártelo así. Es como si tuvieramos un tanque lleno de fuerza de voluntad al inicio del día. Pero poco a poco ese tanque se va desgastando, se va vaciando. ¿Cómo? En cada situación en donde tú necesitas mantener la calma, en cada situación en donde tú necesitas ser paciente, por ejemplo, cuando tienes que interactuar con gente que no te agrada, que a juicio tuyo es difícil y entonces en ese momento usas parte de tu tanque de fuerza de voluntad. Cuando a lo mejor tienes que comunicarte con uno de tus hijos y la situación se pone difícil y tú buscas de manera consciente no generar más conflicto, entonces otra parte de ese tanque de fuerza de voluntad se va desgastando. Va poco a poco quedándose vacío tu capacidad de usar tu fuerza de voluntad, ese tanque que te estoy diciendo con una analogía. Luego entonces cuando viene aquella acción en donde estás intentando generar el cambio, la fuerza de voluntad se ha desgastado y muy probablemente entonces ya no haces aquello que deseabas. Déjame plantearlo de esta manera. Si lo que tú quieres es a lo mejor hacer ejercicio al final del día, por ponerlo como ejemplo, lo más seguro es que llegado el momento dices mejor hoy no. Y entonces ya la fuerza de voluntad no funcionó. ¿Por qué? Porque se fue desgastando a lo largo del día. Entonces la fuerza de voluntad, recuerda, es un mito. Te he hablado hasta este momento de cuatro factores que influyen para que percibamos como difícil el cambio. El hecho de percibirlo de esta manera. Dos, esperar cambios monumentales en poco tiempo. Tres, creer que el camino va a ser libre de obstáculos y vamos a lograr en un momento dado el resultado. Y cuatro, el hecho de pensar que la fuerza de voluntad va a ser necesaria y va a ser un aspecto importante para que tú logres el cambio. No es así. Aquí nos estamos dando cuenta entonces de que tenemos que trabajar con estos cuatro aspectos y de ello te voy a hablar en un momento más que regresemos para continuar con esta idea y cómo podemos atacarla. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Voy a tenerme aquí y regresamos en un momento. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso y te decía que voy a platicarte acerca de cómo podemos, de alguna forma, hacer frente a estos cuatro factores de tal manera que podamos alcanzar lo que nosotros deseamos. Te comentaba que el primero es la percepción. Y ojo, voy a subrayar percepción. Percepción no es realidad. En otras ocasiones te he comentado que no actuamos en función de la realidad, sino en función de la percepción que tenemos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo percibo algo como difícil? Bueno, voy a enfocarme sobre todo, acuérdate de esto, voy a enfocarme en aquellos aspectos que corroboren que cambiar es difícil. Entonces, cuando yo digo es difícil, en automático, mi mirada, mi atención se centra en lo que va, de alguna manera, a corroborarme que tengo razón. Es difícil el cambio. La propuesta que yo te hago es que veas el cambio como un proceso natural. Comentaba hace un momento aquí con Santos, que es quien me ayuda, que cuando nosotros aprendemos a caminar, es muy probable que ninguno de nosotros tiene en mente el hecho de que va a ser difícil caminar. Lo único que hacemos es precisamente intentar caminar. Y después de un tiempo, lo hemos conseguido. Yo te propongo entonces que cuando estés buscando generar el cambio, veas esto como un proceso natural, que indiscutiblemente va a implicar que aprendas cosas nuevas. Y el aprender cosas nuevas implica retos, implica el hecho de que hay cosas que no dominas a la perfección, a la primera, pero que a medida que tú vas practicando, poco a poco las cosas van a darse de una mejor forma. Entonces, yo te propongo eso, que no sigas repitiendo que es que es muy difícil, es que es muy difícil dejar de comer, es que es muy difícil hacer ejercicios, es que es muy difícil levantarse temprano. En el programa anterior te hablaba acerca del poder de las palabras y cómo funcionamos en base a eso. Nuestras palabras son como comandos. Entonces, simple y sencillamente di, estoy en el proceso de cambio. Y si incluso puedes enfocarte en las cosas que vas a obtener a partir de tu cambio, en las cosas que estás ganando a partir de tu cambio, va a ser mucho mejor. Entonces, yo te propongo que comiences a desterrar de tu mente la idea de que cambio es igual a dificultad. Comienza a pensar que el cambio es algo que tú deseas y que vas a trabajar en él, únicamente en eso. Esa sería la primera parte y el primer punto que yo te sugeriría que hicieras. Después te decía que generalmente estamos pensando que una vez que tomamos la decisión, las cosas van a ser rápidas y fáciles. Voy a obtener resultados monumentales. Ejemplo, hay una persona que quiere bajar en un mes 4 kilos. Hay otra persona que quiere tener la habilidad de pararse enfrente de un grupo y hablar con fluidez y con habilidad. La realidad es que vámonos a ir poco a poco. Lo que yo te propongo aquí es que te des cuenta que todo aquello que nosotros empezamos como algo nuevo implica ir poco a poco, de que vayamos poco a poco obteniendo resultados. Y entonces lo que yo te sugiero es que valores cada paso que das por pequeño que sea. Cada uno de esos pasos te está acercando a obtener lo que tú quieres. Y por eso entonces te sugiero que estés atento valorando cada uno de los pasos que tú das en la dirección que has decidido. Por ejemplo, si en la primera semana bajaste 300 gramos, felicidades. Estás dirigiéndote hacia donde tú quieres. Dejaste de estar en donde estabas. Vas avanzando. Si bien es cierto, tú tienes una meta. Lo importante es que tú estés consciente de lo que estás haciendo para alcanzar el destino que tú has decidido. Entonces ya estamos atacando aquí los dos primeros factores. El tercero de los factores, te decía, es el hecho de que pensamos que una vez que yo inicio el camino está libre de obstáculos. No es cierto. La realidad es que te vas a encontrar con situaciones que van a ser retos para ti. ¿Y por qué? Te lo decía hace un momento. Cuando iniciamos algo nuevo, nos vamos a encontrar con cosas desconocidas. Pero además, acuérdate, en algunas ocasiones he dicho que el patrón que hemos venido usando es sumamente fuerte y este va a hacer que nuevamente regreses a las pausas de comportamiento que quieres dejar atrás. Insisto, digo, y perdón, hoy sí lo voy a decir así, el hábito, el patrón es muy cabrón y nos jala. Debemos tener cuidado con eso. Tenemos que aprender a no desanimarnos y entender que esto es parte del proceso. No le tengas miedo al hecho de salirte del camino. Una vez que te salgas, lo que yo te sugiero es que no discutas contigo, no menosprecies lo que has hecho y únicamente vuelve a meterte al camino que tú decidiste, entendiendo que estos obstáculos que vas a encontrarte a lo largo del proceso, a lo largo del camino, son parte del paisaje de crear un cambio. Pero velos como oportunidades y retos para crecer y mejorar. Hemos atacado ya entonces tres. El siguiente, la fuerza de voluntad. Yo te decía hace un momento que es un mito hablar de la fuerza de voluntad para generar cambio. ¿Qué te propongo? Que pienses en que lo que buscamos es facilitarnos el cambio. Dicho de otra manera, tienes que buscar las maneras para que cambiar sea más fácil, sea más natural. No se trata de tener el alimento que no es útil para ti en el refrigerador, que no es sano para ti en el refrigerador, y decir, yo tengo fuerza de voluntad y entonces puedo abrir el refrigerador y me aguanto. Recuerda, tu fuerza de voluntad se va desgastando. Puede ser que las dos primeras veces o las tres primeras veces que abres el refrigerador, te mantengas. Pero la cuarta, tu fuerza de voluntad posiblemente ha desaparecido, vas a volver a caer. Entonces, ¿cómo me facilito las cosas? No teniendo esos alimentos que me hacen daño, no teniendo esos alimentos que quiero dejar de consumir y teniendo dentro del refrigerador los alimentos que deseo. Otro ejemplo en relación a esto es me quiero levantar temprano. Ese es mi objetivo. ¿Cómo puedo facilitarlo? No prendas tu televisor o sácalo de tu recámara, cuando menos por un tiempo. Eso va a facilitarte las cosas. Recuerda, no se trata de retarnos, se trata de facilitarnos el proceso para alcanzar lo que queremos. Aquí tenemos entonces mis cuatro propuestas que te hago para atacar estos cuatro obstáculos o estos cuatro factores que se interponen para que tú logres lo que deseas cuando estás buscando cambiar. Yo te propongo entonces que lo veas como algo natural, que valores los logros por pequeños que sean, que entiendas que lo que yo llamo regresiones al patrón que deseo cambiar existen como posibilidades y que los obstáculos están presentes en mi camino, pero que son oportunidades para crecer y mejorar. Y cuatro, que una de las cosas que es conveniente hacer es facilitarnos el proceso de cambio de tal manera que esto nos ayude a alcanzar lo que queremos. Y para este platico de esto viene a mí una idea que me encanta. Hace algún tiempo alguien me mandó una de estas imágenes conocidas como memes en donde estaba la imagen de Usain Bolt y tenía una idea que se le atribuye a él. Dice, yo no entrenaba durante cuatro años para correr nueve segundos. Hay gente que por no ver resultados en dos meses abandona. Somos nosotros los que generamos nuestro fracaso. Esta idea de Usain Bolt me parece muy interesante. cuatro años para disfrutar nueve segundos. Esto nos habla del deseo real que existe por alcanzar algo. Pero además del deseo necesitamos saber cómo. Yo te sugiero entonces que trabajes en esto. Sobre todo considerando que la inercia que nos trae el fin de año nos habla precisamente de la posibilidad del cambio. Que seguiré diciéndolo, yo sigo insistiendo que no tenemos que esperar a que termine el año y que empiece el otro para hacer nuestros propósitos. Pero más allá de propósitos para obtener resultados. Espero que sea esto útil para ti. Y ahora quiero pasar a dar mi agradecimiento y mis saludos a las personas que nos están siguiendo. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Hay gente que me ha estado escribiendo y lo agradezco muchísimo. Y hoy quiero hacer mención de algunas personas que no he logrado saludar en las anteriores emisiones. Hoy quiero enviarle un saludo con mucho cariño a Erika Martínez hasta Monterrey. Es una buena amiga que tuve la oportunidad de conocer en un proceso de formación hace ya algunos años y que tiene bien estar ahí pendiente también. Erika, te mando un saludo hasta Monterrey. A Marta Olivia hasta Tlaxcala, gracias por estar ahí. a Cassandra Pons, una persona muy amable que ha apoyado en algunas ocasiones en sus procesos de formación en vivo. A Jorge Aguirre, a Minatitlán, a mi querido amigo Ángel Berto que me ve, él me dice no te veo todos los jueves pero cuando me doy el tiempo veo tus videos y es algo que te agradezco mucho Ángel. Gracias por estar ahí, te quiero mucho y es un placer saberte del otro lado. A Luz María Naranjo también a la Ciudad de México junto a Lucy y a Sara, mis dos queridas amigas de la universidad. A Rey Arturo, un buen amigo que conocí hace algunos años en un proceso de formación. A Víctor Martínez hasta la ciudad de Minatitlán también. A Fabiola Fernández a Villahermosa, Tabasco. A mi querida amiga Ili hasta Guadalajara, un placer, un placer estar en contacto contigo Ili, gracias por estar ahí. A Veracruz, a mi buen amigo Saúl Martínez, salúdame por favor a Isabel, te mando un abrazo y como lo he comentado seguiré saludando a la gente que tiene bien acompañarme en estos procesos que para mí he dicho son enriquecedores pero además divertidos. Entonces voy a hacer mención de algunas personas que están en este momento en Diplomados Conmigo, entre ellas está Heidi Liliana, Fátima, Ani, Carlos, Irán, Julissa, Julio y Rosalba por mencionar hoy solo algunos. Ya seguiré mencionando algunos otros y quiero insistir en esta parte. Para mí es sumamente grato el que estés acompañándome. Yo te voy a pedir un favor, quiero invitarte a que me escribas y que si tienes algún interés específico en que pueda yo abordar algún tema me lo hagas saber. Y bien puedes hacerlo entonces a través de mi correo electrónico o puedes escribirme a través de Facebook y dime de qué te gustaría que hablara yo en los siguientes programas. es posible que alguno de estos temas que tú me solicites no esté dentro de mis alcances pero todos aquellos que estén dentro de mis posibilidades con gusto lo voy a hacer. Nada más una vez que me escribas te voy a agradecer que me des tiempo y ten por seguro que voy a responder a tus inquietudes. No me resta más que darte las gracias como siempre decirte que te espero nuevamente el próximo jueves a las 7.30 de la noche en este espacio en el que es un espacio en el que tú y yo vamos a crecer para vivir de una mejor manera. Antes de despedirme quiero agradecerle mucho el apoyo a Santos que no saben la paciencia que tiene aquí para estar trabajando. Santos mil gracias por estar aquí gracias por todo tu apoyo y los veo aquí el próximo jueves 7.30 de la noche y por favor insisto hagan extensiva la invitación para que cada vez más gente pueda beneficiarse de lo que aquí estamos compartiendo. Nos vemos la próxima semana 7.30 de la noche mientras tanto reciban un abrazo. Los veo el jueves. ¡Suscríbete al canal!